Vamos a seguir gozando, que eso no se tiene que seguir gozando Somos amigos, para ti, vamos a gozar ¡Ajá! ¡La Chumadita! ¡Ya lo gozamos la banda! ¡Para ti! ¡Cris, mi producción es! ¡Feliz aniversario, club deportivo! ¡Peñarol! ¡La gente roce! ¡La gente! ¡Lumbo! ¡Y las manos arriba! ¡Palmas arriba! ¡Manos arriba, mi gente! ¡Así! Tengo una cantina tomando los ojos Tengo una cantina tomando los ojos ¡Muy de Chumadita te entreguen mi amor! ¡Muy de Chumadita te entreguen mi amor! Por el mundo voy en busca de amor Llevando ilusión en mi corazón Por el mundo voy en busca de amor Llevando ilusión en mi corazón ¡Hola! ¡Los chulos arriba! ¡Solid! ¡Los chulos arriba, mi gente! ¡Salud! Toma mi pañuelo que mandé a bordar Toma mi pañuelo que mandé a bordar Con dos corazones para no olvidar, con dos corazones para no olvidar Por el mundo voy en busca de amor, llevando ilusión en mi corazón Por el mundo voy en busca de amor, llevando ilusión en mi corazón Chupadita de amor, en busca de amores, por culpa de su maldita traición Son antinos para ti En una cantina tomando los dos En una cantina tomando los dos Y de chupadita te entreguen mi amor Por el mundo voy en busca de amor, llevando ilusión en mi corazón Por el mundo voy en busca de amor, llevando ilusión en mi corazón Toma mi pañuelo que mande a bordar, toma mi pañuelo que mande a bordar Con dos corazones para no olvidar, con dos corazones para no olvidar Por el mundo voy en busca de amor, llevando ilusión en mi corazón Por el mundo voy en busca de amor, llevando ilusión en mi corazón Con dos corazones para no olvidar, con dos corazones para no olvidar Por el mundo voy en busca de amor, llevando ilusión en mi corazón Por el mundo voy en busca de amor, llevando ilusión en mi corazón Chupa rápido ¡Eso! ¡Dónde está la gente de Uchupada! ¡Dónde está la gente de Uchupada! ¡Gracias! ¡Felstra! ¡Felstra!